Un nuevo género llamado Rock'n'Roll. La guitarra eléctrica en sus comienzos fue que cogieron un sartén de freír. Al Rock'n'Roll lo que lo definió fue la actitud. Los padres de familia no querían saber de eso y la sociedad más recatada completamente lo rechazó. Como dice un amigo mío, Rock'n'Roll forever, my friend. Rock'n'Roll Rock'n'Roll